A la llegada de los ferrocarriles a nuestro país se otorgaron dos tipos de servicio. El servicio de carga para el transporte de diversos productos para su venta y el servicio de pasajeros. Los ferrocarriles acortaron las distancias y un número importante de personas pudieron viajar de un lugar a otro con seguridad. El servicio de pasajeros estaba dividido en segunda clase, tercera clase y los llamados de primera, pullman o de lujo. Para hacer un recorrido en tiempo corto, digamos unas dos o tres horas, el servicio de tercera era el más indicado. Los asientos eran de madera y se disponían encontrados. Ahí los pasajeros podían cargar con bultos, canastas y hasta animales y no se libraban de tropezar con algunos objetos que encontraban a su paso. Si querías contar con un lugar seguro y más cómodo, con asientos forrados de vinil y con portabultos distribuidos por el coche, el de segunda clase era la opción escoger. Contaba con persianas de madera y una linda iluminación. Pero si lo tuyo era viajar con elegancia, se encontraban para ti el servicio de primera o de lujo, en donde los asientos eran acolchonados y estaban forrados en finas telas como el terciopelo. También contaban con baños de cerámica con elegantes accesorios y cortinas en las ventanas. Algunos te podían ofrecer un refrigerio si lo creían conveniente. Si tu viaje iba a ser un tanto largo y requerías de más tiempo a bordo, entonces podías viajar en un pulma. Tus cuartos estaban alfombrados, contaban con sillones muy elegantes que por la noche se convertían en cómodas camas para tu descanso. Por las tardes podrías disfrutar del coche mirador tomando algún aperitivo y observando el bello paisaje y por las mañanas disfrutar de un rico desayuno en el coche comedor. Un sinfín de historias se entretejieron en estos cómodos y elegantes coches de pasajeros. Los bellos paisajes que podías admirar a través de sus ventanas así te encontraras en un coche de tercera o de primera clase. Viajar en tren supone un recorrido hacia la imaginación, al encuentro de nuevas formas, olores y sabores inclusive. Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!